A veces necesitamos posicionar elementos dentro de una aplicación. Por ejemplo, una firma. Una firma en todos los documentos no siempre está en el mismo lugar. Pero, ¿podemos hacer alguna función para poner esta firma donde nosotros queramos incluso arrastrarla? Hoy os enseño cómo hacerlo. Hola, soy Dioni Gómez. Bienvenidos a este nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver cómo hacer ese posicionamiento. Por ejemplo, vamos a hacerlo con una firma, pero podemos hacerlo con cualquier elemento para elegir dónde queremos poner ese objeto y elegir su posición en nuestro marco o en el hueco que nosotros elijamos. Ya veréis cómo es un enfoque que nos va a servir para abrir nuestra mente y poder usarlo para otras cosas o para otras soluciones distintas. Si te gusta el contenido que voy generando, te gustan los vídeos que voy subiendo semana tras semana, es muy importante que os suscribáis y también activéis esa campanita para que os lleguen los nuevos vídeos. Importante también ser activos en los comentarios y así compartir vuestras ideas conmigo. Y como no, también ofrezco estos servicios one to one para que podamos aprender juntos y podamos trabajar en tus aplicaciones. Este servicio one to one de mentoría se adapta a tu nivel y a lo que tú buscas exactamente. Así que te invito a que le eches un vistazo. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver ese posicionamiento, en este caso de la firma. Os voy a compartir pantalla. Y aquí tenéis la aplicación que os he mostrado en el ejemplo, la aplicación que os he mostrado al principio. Y aquí veis que en la izquierda tengo los documentos, los distintos documentos, que cada uno tiene una posición distinta donde poner esa firma. Y, por ejemplo, si selecciono un documento, se me carga en el visor principal y cuando pulso en el hueco de la firma, pues se me abre este recuadro para poder firmar. ¿Vale? Firmar con el ratón, pues ya sabéis que es un poquito de aquella manera. Pero bueno, no sirve para hacer ejemplo. Y ya simplemente vemos que nos ha posicionado ahí la firma. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, posicionarlo un poquito más abajo, pues ya puedo pinchar más abajo, más a la derecha y posicionamos esta firma. Ahora, si pincho cualquier otro documento, pues simplemente ahora está en este lado la firma, pincho en ese lado, vuelvo a hacer la firma, el garabato, y ahí vemos que la podemos posicionar. Tanto aquí como aquí, arriba, en medio. Donde necesitemos posicionar esa firma, lo podemos hacer de forma fácil y rápida. Incluso esta firma, pues ya la podemos tener como de alguna manera configurada para que quien vaya a firmar el documento, pinche donde pinche, esté siempre en ese mismo lugar. Así que ya veréis que es muy interesante. Así que vamos a ello y os voy a explicar cómo hacerlo de una manera fácil y sencilla, sin componentes. ¿Vale? En este vídeo trabajaremos sin componentes, ya que esta función la podemos hacer de forma nativa con lo que tenemos en Power Apps. Pues aquí ya tengo una sesión abierta desde cero, una sesión nueva, para que lo vayamos haciendo paso a paso. Y os hago un ejemplo para que vosotros lo podáis aplicar a vuestro enfoque. En este caso, pues vamos a abrir una entrada manuscrita, ¿vale? Que es el, digamos que el control de la firma. Vamos a abrir también un contenedor. ¿Vale? Vamos a poner, por ejemplo, el contenedor aquí. Muy bien. Y ahora, dentro del contenedor, vamos a abrir un control de imagen. ¿Vale? El control de imagen simplemente es para tener la firma. Ya sabéis que así, si hacemos una firma, y en el control de imagen hacemos referencia a la imagen, pues ahí tenemos la firma que nos está generando. ¿Vale? La firma la genera en PNG, por lo tanto, tiene un fondo transparente que nos sirve para colocar encima de cualquier imagen. En este caso, por ejemplo, imaginarse que esto es el contrato, ¿vale? Pues claro, no podríamos mover la firma, ponerla en ningún sitio distinto, ya que la tenemos ahí. Tendríamos que cogerlo, posicionarlo, y si aquí está el contrato, o aquí está el hueco para la firma, pues la tendríamos que poner ahí. ¿Vale? En este caso, bueno, yo lo estoy haciendo con una firma, pero cualquier elemento, ¿vale? Podríamos mover. Entonces, para poder posicionar este elemento en el sitio que nosotros queramos, tenemos que hacer un mapeo de coordenadas. No podemos capturar la coordenada del ratón, en este caso, pero sí podemos capturar con un evento onSelect cualquier objeto transparente que tengamos en el contenedor. Por ejemplo, dentro del contenedor, vamos a crear otro contenedor. ¿Vale? Vamos a ajustar este contenedor al ancho y al alto para que ocupe todo. Y dentro de este contenedor vamos a poner, por ejemplo, un rectángulo. Lo tenemos aquí. Perfecto. Ahora este rectángulo vamos a posicionarlo en la esquina. Ahora el rectángulo se está viendo, pero si lo ponemos en color transparente ya no se vería este rectángulo. Entonces, este rectángulo nos va a servir como pixel para capturar la posición en la que queremos poner esta firma. ¿Vale? En este caso, vamos a hacerlo a grosso modo, vamos a hacerlo de forma rápida para que lo veáis. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tengo un rectángulo, copio, pego, aquí tengo el segundo. ¿Vale? Veis que se me ajusta automáticamente uno al lado del otro. Aquí tengo el tercero. ¿Vale? Este también se ajusta muy bien. Y aquí tengo el cuarto. ¿Vale? Vamos a poner esos cuatro y vamos a ajustar esto al rectángulo. Tanto el de afuera como el de adentro. Ahí está. Perfecto. ¿Vale? Ya tenemos esos cuatro rectángulos. Este falta un poquito. Ahí. Y ahora lo que hacemos es copiar estos cuatro rectángulos y darles una posición más baja. Volvemos a copiar, le damos una posición aún más baja. ¿Vale? Y vamos llenando. ¿Vale? Llenando este documento. A ver si... Vale. En este caso, no me lo voy a estar reconociendo. Vamos a darle un poquito de borde para saber dónde están los siguientes rectángulos y ponerlos en su sitio. Ahí está. Este lo movemos. Esto sí. Ahí. Muy bien. Copiamos y pegamos. Abajo. Perfecto. Copiamos y pegamos. Y abajo. Vamos a hacer aquí lo mismo. Vamos a poner un bordecito. Y así sabemos dónde están los siguientes rectángulos. ¿Vale? A más rectángulos, más precisión. El píxel que vamos a capturar va a ser más preciso, ya que vamos a capturar en el rectángulo, si os dais cuenta, tiene una posición. Un X y una Y. Ese X y esa Y es la que vamos a capturar para hacer referencia desde el control de la imagen a esa X y esa Y. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a seleccionar estos dos rectángulos, le damos el cero y ahora seleccionamos todos los rectángulos y en todos vamos a poner la misma fórmula. En el onSelect le vamos a decir que nos haga una variable que sería, por ejemplo, var X y que sea del self su X. ¿Vale? Así estamos capturando su eje X. Y ahora también hacemos un set var Y y vamos a capturar el self la Y. ¿Vale? Y estamos capturando el eje Y. Ahora, el que pulsemos vamos a capturar tanto el eje X como el eje Y. Vamos a sacar un control aquí de texto ¿Vale? Simplemente para que veáis cómo captura tanto el eje vamos a poner aquí y eje X que sería el var X ¿Vale? Y abajo vamos a ponerlo aquí para que lo podamos entender bien eje Y y que vamos a poner una Y y var Y muy bien ¿Vale? Ahora lo tenemos vacío porque no tenemos nada vamos a poner esto un poquito más grande para que se vea por ejemplo a 25 ahí está si pinchamos cualquiera pues veis que este está en el 0,0 este es el primero pero si pinchamos aquí en medio pues ya vemos que es diferente es el 300 echamos por aquí veis que va cambiando según donde pincho ahora simplemente tenemos que coger la firma y el eje X le ponemos el var X y el eje Y le ponemos el var Y y os dais cuenta ya donde pinche pues se va a posicionar la firma y de una forma rápida y de una forma sencilla podemos tener un control que nos pueda posicionar un elemento dentro de un marco simplemente capturando ese eje X y ese eje Y pues espero que os haya gustado el vídeo que lo hayáis disfrutado gracias por quedaros hasta el final y bueno ya habéis visto que no es complicado pero es echarle un poquito de imaginación a cómo poder solucionar los problemas o o los casos que se nos van presentando en las aplicaciones y esta técnica de poder posicionar cualquier elemento capturando ese eje X y ese eje Y nos puede ser muy útil y podemos imaginar en qué lo podemos aplicar porque seguro seguro que se os están ocurriendo muchas cosas como siempre os digo suscribís al canal no olvidéis de darle el botón al like también y dejarme vuestros comentarios muy importantes y nada seguir disfrutando haciendo aplicaciones ¡Gracias! Gracias.